Granma es sede del levantamiento de pesas de la 58 edición de los Juegos Escolares Nacionales. Aquí participan atletas en las categorías 13, 14 y 15, 16 años. Después de estos casi dos años y medio de pausa en el sistema competitivo cubano, yo creo que el reinicio de estos 58 Juegos Escolares Nacionales va a ser algo que dentro de muy pocos años se van a poder observar los resultados deportivos. Porque esta es la antesada de la selección o los equipos nacionales. Los representantes de cada territorio, excepto del municipio especial Isla de la Juventud, competirán en las siete divisiones convocadas en 13, 14 años y 10 en 15, 16. En sentido general nosotros nos sentimos muy contentos, en primer lugar porque la dirección del país retomó nuevamente estos Juegos conjuntamente con la dirección del INDEL. Y en segundo lugar porque el deporte del levantamiento de pesas necesita estos Juegos para rescatar los lugares históricos que ha tenido siempre. El territorio sede con una delegación de más de 15 atletas aspira a mantenerse en la cima del levantamiento de pesas en Cuba. Nosotros somos campeones nacionales en esta categoría. Lógico está de que después de dos años sin competir, el nivel de los atletas por supuesto ha ido mermando. Pero bueno, como dijo ahorita, nos hemos ido recuperando. Pero bueno, las aspiraciones de nuestra provincia es ubicarnos entre los tres primeros lugares. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo. Gracias.